La Asociación de Desarrollo Integral de San Pedrito en el Cantón de Pérez Celedón luchó y logró la construcción de un salón comunal. Precisamente el sábado anterior se llevó a cabo la inauguración de este importante proyecto en la comunidad. Bueno, aquí tenemos la parte de lo que es el Salón Multiuso en San Pedrito, que logramos gracias a Dios a la ayuda de INAECO, un proyectito que fue presentado en 2014, lo luchamos como conviencen la gente, a nuestros campesinos, como gato más arriba lo peticiamos. La obra se logró con una inversión de 120 millones de colones, que fueron aportados por la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad. Bueno, muy contento por parte, como presidente de la Asociación, ver logrado este proyecto, lo que fue el Salón Multiuso, fue una lucha bastante grande, se luchó bastante para lograr el objetivo, pero el proyecto se sacó gracias a Dios. Por 121 millones de colones, fue un éxito, el Salón quedó muy lindo, muy especial, gracias a gente de INAECO que los ayudó mucho, mucho, lo que fue Graviela, que los metió mucha manita por ahí, los dio dos billetes al salón, porque tenemos un salón muy demasiado malo, entonces estamos muy contentos y felices con este proyecto, gracias Daniel, Yennefer, gracias por todo lo que lo ayudaron. Inauguró el Salón San Pedrito, Salón Comunal de San Pedrito, tuvimos muchos invitados, con un financiamiento de 121 millones que nos dio INAECO, se les invitó, pero por causas y motivos personales no pudieron asistir, la verdad que la actividad ha sido un éxito, y el pueblo en sí se siente muy satisfecho por el trabajo que se ha realizado. Los dirigentes muestran cómo quedó esta estructura. Nos sentimos muy orgullosos de este logro que se ha dado en esta comunidad, y esperamos tener muchos más para el desarrollo de este pueblo. Ahí está mi compañera limpiando. Salude, Yerling. Estos son los baños con la ley 7600. Realmente muy bonitos, se le incorporaron duchas, se le incorporaron un escenario, esperamos sacarle mucho provecho. Realmente invitamos amigos, tenemos muchos amigos en las municipalidades, que nos ayudan, que nos han colaborado. Cierto que ellos no han financiado este proyecto, pero nos han ayudado de otras formas. Esta es la parte exterior del salón. Pueden ver, está completamente terminado. 121 millones se han invertido en este inmueble. Realmente una joya para nuestra comunidad. De esta manera, ahora en San Pedrito, en Pérez Ceredón, cuentan con esta nueva infraestructura, para beneficio de los vecinos.